No hemos venido a preguntarte No hemos venido a acariciarte No hemos venido a ponernos debajo de tu cuerpo de machote Y a gemir, y a gemir hasta que sientas que eres alguien Somos tu sueño depravado de venganza Somos tu última erección ante la humillación De ser rumana Somos tu perversión hecha matanza Somos tu madre debajo de la cama Mientras no sodomizas Somos el reflejo de todo lo que temes Somos el castigo que llevas madrigando por un millón de cientos No hemos venido a quedarte No hemos venido a acariciarte Somos las guardianas del tiempo que van a recordarte Que todo tu poder será tu cáncer No hemos venido a preguntarte No hemos venido a acariciarte No hemos venido a ponernos debajo de tu cuerpo de machote Y a gemir, y a gemir hasta que sientas que eres alguien Somos la candela que quema Ruida degenerada Y como a ella hacer la feminista moderada Hemos venido a adiestrar A los demonios de la madre te amando Abrir la boca sucia Que quieres poseer o reventar Si no te espieras No hemos venido a contarte No hemos venido a acariciarte Somos las guardianas del tiempo que van a recordarte Que todo tu universo se deshace Que todo tu poder será tu cárcel